Ahora voy a invitar a un joven locutor, conductor Fermín Bofervo. Hola, hola, hola. Ay, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Qué emoción estar acá. Ay, pero tanta emoción. Es tele, yo estoy acostumbrado a las redes de la empresa. Imaginate que para mí esto hay mucha gente, me encanta. Bueno, pero vos curtís mucho lo que está por atrás y vas comunicando todo. Sí, pero lo hacemos con el celular esto. ¿Con celu? Con celu, sí. No, bueno, y las cámaras vuelven en el streaming. Vos son más chiquititas, vos tenés un montón de cámaras, tremendo. Yo tengo un montón. Estas son modernas, imaginate en la época que empezó mi abuela. Sí, eran enormes. Te intimida, era como una cosa tremenda. Pero bueno, me alegra mucho que estés acá para que nos cuentes todo esto de lo que es el streaming y todas estas modalidades, ¿no? Sí, sí, está buenísimo. Y lo que estamos haciendo con el 13 está buenísimo. Está buenísimo. En la comunidad, sí, estamos prendiendo streaming de lunes a viernes, así que estamos chochos. Y nos tenés que contar y para que la gente también empiece como a engancharse por ese lado y no solamente con la tele, ¿no? Es que está buenísimo. Yo creo que a partir de la pandemia todo, explotó todo eso. Explotó, es verdad. Y hoy es una realidad en la cual no viene a reemplazar la tele tampoco, ¿vale? No, tampoco. Pero viene como a convivir con esto. Menos mal, porque si no teníamos todos sin laburo. No, porque a veces te dicen, reemplaza la tele, es los nuevos medios. No, no, no. Pero está buenísimo. Y hay una nueva manera de comunicar que está copada y a mí me copa también cuando hay como el match. Interacción. Interacción, sí. Con la gente que por ahí estás ahí en el minuto a minuto con el chat. Claro. Que está buenísimo. Eso, bueno. ¿Querés agradecerle a alguien la ropa? A Xanel el pelo, que siempre me lo cuida. ¿Pero qué quiere decir? ¿Te lo tunea? Me lo tunea. Pero ves que tengo ahí, le metí una cosita. Claro. Yo soy más tradicional y me metió. Y a Valen Sánchez, que es mi vestuarista amiga de toda la vida, que me dije, ayúdame con esto, porque está lo de Juana. Hay que estar, hay que estar. Bueno, vaya para la mesa. Voy, voy para allá.